Hola, incluso escúchelo, el hermano Uber dice que gracias pastor sentí temblar mi cuerpo y llegué a arrojar, me siento más ligero, será que arrojar significa que debe ser que vomito no, sentí y llegué a arrojar, arrojar que, bueno vomito seguro, me siento más ligero, bueno, de hecho, esto es una gran bendición, he escuchado mucho testimonio de cuando la gente ve estos videos, como la gente queda libre, ok, hay una pregunta que me hizo aquí el hermano Enrique Gil, Enrique Gil me responde por Messenger, tenemos todo, todos tenemos Messenger y tenemos todo ubicado para que la gente no escriba, ok, Enrique Gil dice, Oh, o sea, él dice una palabra aquí de, digamos, de acuerdo a lo que se dice acá, él dice, es bien cierto, tanto las maldiciones y bendiciones vuelven a quien las emite, y también afecta a quien se le declara, por eso no hay que burlarse de la persona con impedimentos mentales, eso es clave, no hay que olvidarse, no hay que burlarse de la persona con impedimentos mentales, físicos, ni homosexuales, es mejor bendecirlos, y declararles una palabra de bendición, es cierto, hay mucho que tratar a Satan, bueno, uno en la ignorancia hermano, gracias a Dios que yo renuncio muchas cosas, Sí, pero sí, es cierto, hay que, no hay que burlarse de nadie porque eso se devuelve, incluso cuando lleguemos al punto de las brujerías, a él le va a, le voy a, le voy a, a, va a hacer gran bendición, va a ver muchas cosas, hay que, a revelar muchas cosas que he aprendido acá, y hay gente que, por enviar brujería, por enviar brujería, sin pensarlo, la, bueno, sin querer uno acá, a la persona que practica liberación, y rompe la brujería, pero ya va más de uno, bueno, eso no fue culpa de uno, no es que uno rompa la brujería, que va a ver que ese demonio, al poquito esa persona se muere, la que hizo brujería, me ha pasado eso, o sea, como hace uno, o sea, uno rompe la brujería, y pues no, no me ha pasado más, pero me cuentan después que esa persona que le vio al brujería como que murió, y así, muchas cosas de las que lo ha comentado usted, así que es muy delicado eso, así que si usted, alguna, usted, hizo alguien, hizo alguien brujería, hermano, renuncia eso, pida perdón a Dios eso, y hable concluyó que la persona que usted le hizo brujería, dígale que usted le hizo brujería a esa persona, hermano, y he hecho ese demonio. el pastor bueno, Uber dice sí, es cierto él practica liberación incluso él pidió que lo colocáramos en el asunto en el equipo de liberación dice que vomitó vomitó pero necesitaba renovarse, claro aunque uno haga liberación es más, lo que hace en liberación es lo que debemos estar más pendiente de autoliberación y cuidarse más las cosas que uno dice, que hace, en donde está los ambientes, en donde está, en donde se mete uno con quien vive, con quien convive todas esas cosas, porque puede entrar espíritu demoníaco, recuerda que somos más blancos porque ellos quieren entrar en nosotros porque estamos haciendo guerra a ellos entonces hay que cobrar uno por los otros y este hombre dice que sí que fue libre necesitaba renovarse y es cierto ¿algo más comentario? bueno, estoy ahí conectados hay más gente conectada vamos a parar aquí esto y recuerden, el próximo sábado levanto un recorderis a todos ustedes y se pueden conectarse más si se pueden ok, una pregunta dice, una pregunta aquí, dime la pregunta ok, dime la pregunta patrón, yo me voy a ir a decir una pregunta haga la pregunta aquí igual aquí, la pregunta acá es escrito ¿no? no puedo tener el teléfono pero haga una pregunta aquí vamos, voy a colgar ya hermana esa pregunta la pongo en el aire y después la suelto ok o sea, me la dice y yo la suelto acá para que la gente la vea necesitamos todo ser edificado diga una pregunta patrón, Mayra que ya falta un minuto para terminar ok la pregunta que hace aquí puede uno ser usado involuntariamente por hechicería enviada contra uno para hacerle un mal a otras personas casi no entiendo la pregunta o sea, involuntariamente o sea, que la persona en ignorancia no entiendo la pregunta puede uno ser usado involuntariamente por hechicería es cuando uno o sea enviada contra uno para hacerle un mal a otra persona o pues claro también, claro la ignorancia claro claro por ejemplo si usted le dicen o sea lo que me pregunta la hermana si a uno lo pueden usar en ignorancia a uno lo pueden usar para hacerle brujería a otro pues claro que sí por ejemplo usted en su ignorancia usted en su ignorancia le dicen mira la chica esa ¿te gusta la mujer esa? ¿te gusta? ok bueno hermano entonces mira haz esta cosa así hazla así porque lógicamente queda amarrada eso es brujería desde la misma iglesia donde sea de donde sea eso puede ser donde sea hay gente en ignorancia sobre todo hay muchas sectas hoy en día muchas sectas falsos muchos falsos hay que tener mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado con las cosas por eso siempre hay que estar pegado siempre ese es hermano estudiar la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios y lo que diga la palabra de Dios eso es lo que se va a hacer punto lo que voy a hacer voy a decir lo que diga la palabra de Dios eso es todo si tuviera a mí como algo raro decirme no que con este con el trapito de no sé qué eso no donde lo dice la palabra de Dios entonces no chao 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 y más yo me alejo a esa persona o dice que por ejemplo dice hay oraciones que hizo el pastore para que se rompa una relación con motivo de intercesión bueno esto es un tema muy delicado esto más adelante pero hay que tener mucho cuidado con las palabras muchas palabras con mucho cuidado en donde usted se congrega mucho cuidado mucho cuidado bueno entonces Dios me lo bendiga hermanos ya sabes lo esperamos que el próximo sábado para la gloria y emisión de Jesucristo los sábados acá en el canal de televisión de 8 a 9 de la mañana hora Seattle Washington que es la misma hora del pacífico la misma hora de California incluso para que cuadren todos los horarios invitan gente reparten información este video va a estar grabado va a quedar grabado en YouTube y también va a estar grabado en mi página de internet donde están todos los videos todos los sábados la serie de todos los sábados palabra de gloria de Jesucristo escuchen repitan todo lo que está ahí practiquen todo lo que está ahí entonces vengan en el nombre de Jesús Dios me lo bendiga a todos ustedes a todos ustedes